Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Ya estamos de nuevo por aquí con un video más de ejercicios en casa, rutinas que nos encantan y que nos fascina realizar. Bueno, pues el día de hoy tengo un tema mucho, muy importante y ya que me lo han estado pidiendo continuamente. Dentro de mi lista de contactos y las personas que me siguen, tengo tres personas especiales, bueno un poquito más personas, pero tres personas especiales que me siguen y afortunadamente están embarazadas. Un saludo muy especial para todas ellas. Les mando muchos saludos, muchos besos y me han pedido que por favor suba ejercicios que puedan realizar las mujeres embarazadas, así como ejercicios que puedan realizar niñas, hombres. Muy bien, claro, me alegra muchísimo que participen y que todos ustedes me pidan de favor que les ayude con su entrenamiento. Hay que recordar que los ejercicios para las embarazadas son un poquito más delicados que los que realizamos continuamente, ya que tenemos que tener cuidado porque dentro del vientre de la mujer se encuentra el feto, el cual tenemos que proteger de que no sufra ningún golpe y tampoco podamos lesionar en lo absoluto nuestro cuerpo. Todos los ejercicios que vamos a realizar del día de hoy hay que hacerlos con mucho cuidado. Yo por eso me quité mis zapatos y lo estoy haciendo en una superficie en donde no puedo recibir ningún deslizamiento. Algunos pisos en nuestras casas o en algunos lugares donde podamos ejercitarnos están un tanto deslizamiento resbalosos o quizás la suela de nuestro zapato también ya esté un tanto desgastada y puedas sufrir una lesión si se te resbale el pie. Entonces por eso mismo es que me he quitado los zapatos y por eso mismo es que he decidido hacerlo sobre un tapete o una aljombra que tú puedas hacer en tu casa para no sufrir un deslizamiento y nos lesionemos. Muy bien, lo primero que hay que hacer es tener ropa cómoda, alimentarnos muy bien, ya saben todos ustedes que deben de alimentarse correctamente durante tu embarazo. Desde que te enteres que estás embarazada hay que consumir hierro y ácido fólico los tres primeros meses de tu embarazo y el resto del embarazo, bueno, consulta a tu ginecólogo y que te diga los alimentos correctos que debes de consumir. En lo personal yo recomiendo, ya saben, que eviten consumir exceso de grasas y también evitemos el café, los refrescos y la comida chatarra que nos pueden hacer daño y no traen ningún beneficio para nuestro bebé. También los vegetales y las frutas hay que desinfectarlas completamente también para evitar bacterias intestinales. Cuando estamos embarazadas no podemos consumir medicamentos o cuidarnos si tenemos alguna enfermedad. Es un poquito más difícil conseguir medicamento para mujer embarazada que para una persona que no lo está. Así es que tenemos que cuidar por completo nuestra salud para asimismo no vernos en la necesidad de tenerte y consumir algún alimento. Es muchísimo mejor cuidarnos tanto de la gripa como de las infecciones intestinales. Muy bien, ahora me voy a personificar ya que así no me siento tan cómoda vamos a personificarnos un poquito para que todas ustedes se sientan cómodas conmigo. ¡Tarán! Ya me embaracé. Ya me personifique. Para todos ustedes, antes de comenzar los ejercicios del día de hoy, quiero mandar saludos a mis seguidoras que sé que están embarazadas. Muy bien, Berenice Macías Espinosa que se encuentra en la ciudad de Purépero, Michoacán. Y también a Isabel. Isabel no recuerdo su apellido pero también se encuentra en Purépero. Y también un saludo muy especial a la mujer que me pidió el video de ejercicios en casa para embarazadas. Se llama María. Está en Guanajuato. Me parece que sí, ahorita investigo bien. Su nombre para enviarles saludos a todas ustedes. Y bueno, antes de comenzar los ejercicios recuerden que tenemos que tener un previo calentamiento. Hay que mover nuestros brazos de atrás para adelante, de atrás para adelante para calentar nuestras articulaciones y calentar nuestros tendones también. También nuestros pies hay que moverlos de adelante para atrás, de adelante para atrás y mover nuestros tobillos tratando de equilibrar nuestro cuerpo. Como estamos un poquito ya grandes y un poquito pesaditas, nos podemos valer de algún mueble o alguna, como por ejemplo, ahorita me voy a apoyar de este. Por si de repente no podemos mantener el mejillo, entonces podemos hacer esto. Bien. Diez para un lado, diez para el otro. Diez para un lado. Y diez para el otro. Muy bien. Con este nos apoyamos. Ahora, hacia atrás y hacia adelante para que nuestra rodilla no vaya a tronar muy fuerte. Esto recordemos que lo tenemos que hacer desde un principio que iniciamos nuestro embarazo, poquito a poquito, no te excedas y nunca cargues peso. Puedes hacerlo, si acostumbras, pero tendría que ser muy poco peso, medio kilo, un kilo, dependiendo tus propias posibilidades. Recordemos que tenemos que asistir con nuestro médico, nuestro ginecólogo, para que él nos diga si nuestro embarazo va en toda condición para poder ejercitarnos. Si tú tienes algún problema, amenaza de aborto o algo por el estilo, hay que evitar mejor realizar ejercicio. Pero si tu embarazo está completamente bien y tu bebé viene sano y está resistente para hacerlo, lo recomendable es hacerlo. Es realizar ejercicio y esto te va a ayudar a tu labor de parto. Bueno, vamos a comenzar con pequeñas sentadillas que esto nos ayuda. Es un ejercicio mucho, muy benéfico para cuando estemos ya en labor de parto. Nos ayuda mucho al estiramiento de nuestros tendones y también nos ayuda a relajar el vientre. Recuerden que tenemos que mantenernos hidratadas y respirar continuamente para que el oxígeno le llegue perfectamente a nuestro bebé. ¡Ay, qué bonita pancita! Muy bien. Sin despegar las plantas del suelo, vamos a hacer pequeñas sentadillas jalando la cadera hacia atrás con las piernas abiertas. Muy bien, me voy a poner de ladito para que se vea correctamente el movimiento. Calas tu cadera hacia atrás y haces pequeñas sentadillas hasta ahí. No te excedas a llegar tan abajo para que no te lastimes tu entrepierna y en el momento de subir no desdobles por completo tu rodilla. Hay que recordar que tenemos kilos extra en nuestro cuerpo y quizás nuestras articulaciones no están lo suficientemente resistentes para soportar algún estiramiento más de lo normal y que no nos vayamos a desgastar. Lo vuelvo a hacer. Vamos a hacer 15 repeticiones, 15 sentadillas, uno lentamente. No hay que excedernos, recordemos que tenemos que cuidar a nuestro bebé que está dentro de nosotros y vamos a respirar continuamente con normalidad. Inhalando y exhalando. Si no puedes mantener el equilibrio porque recordemos que el peso de nuestro bebé no es lo mismo que estar en un cuerpo normal, que un cuerpo del bebé ya con la placenta y el líquido amniótico, tu peso aumenta. Así es de que es un poquito más difícil realizar los ejercicios. Y si de repente pierdes el equilibrio, recordemos que podemos apoyarnos en un perchero como este o igual con un palo o algún mueble con el que te vayas, que te puedas sostener y hacer esto. El chiste es darle fuerza a tus piernas sin desgastar o dañar tus articulaciones y al mismo tiempo circule más rápido tu sangre y el oxígeno le llegue perfectamente a tu bebé. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a hacer pequeños desplantes. También con este nos vamos a apoyar ya sea en un mueble como se los he dicho o con un perchero con este. Un pie adelante del otro. No abras tanto tu compás para no lastimarte y vamos a bajar lentamente. Vamos a hacer 10 repeticiones con una pierna. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos incorporamos y jalamos nuestra segunda pierna hacia atrás. Recuerden no abrir demasiado nuestro compás. Se los voy a explicar lo que no debemos de hacer. Abrir tanto nuestro compás de esta manera. Porque aquí perdemos un poquito más el equilibrio y porque estamos jalando la parte interna de nuestras piernas, nuestra entrepierna, perdón. Y aquí podemos lastimarnos un poco porque recordemos que si tu embarazo ya está un poquito avanzado, que no es malo realizar ejercicios a los 7, a los 8 meses, incluso días antes de que llegue tu parto, pero nos podemos lastimar nuestra entrepierna. Entonces por eso vamos a juntar un poquito más de esta manera y así bajar lentamente. Hasta no lastimarnos. Si tu sientes alguna molestia hay que suspender el ejercicio. Que no son ejercicios malos, son ejercicios que podemos realizar con toda normalidad. Muy bien. También realizamos 10 de ese otro lado. Una cosa que les recomiendo es que para entrenar o en cualquier otro momento, escuchemos música instrumental o música clásica. Eso ayuda muchísimo a tranquilizar a nuestro bebé y es muy bueno para su mentalidad del bebé. Escucha y eso relaja demasiado sus neuronas y se activan muchas áreas de su cerebro al escuchar muy buena música de instrumental. Si lo recomiendo para hacer ejercicio. Muy bien. Vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. 10 veces con la pierna derecha y después 10 veces con la pierna izquierda. Hay que evitar dar saltos. Entonces, normalmente este ejercicio sería con saltos. Ay, siento que no puedo brincar porque estoy embarazada. Entonces hay que evitar este impacto en el suelo. Al hacer saltos podemos lastimarnos tanto nosotros como principalmente lo que más nos preocupa en este momento es nuestro bebé. Entonces no vamos a realizar saltos. Solamente vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. 10 veces con un lado e iniciamos del otro lado. 1, 2 y así hasta lograr 10 veces nuestro ejercicio e iniciamos del otro lado. 10 veces. Lo vamos a hacer 4 veces. Esto nos ayuda muchísimo también para el área de nuestra espalda porque cuando estamos embarazadas iniciamos a tener gorditos aquí atrás y gorditos en nuestra espalda baja también porque consumimos más alimento de lo normal. Así es de que nuestro cuerpo empieza a hincharse. Por eso hay que hacer ejercicios para todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Hacemos esto. Muy bien. Un ejercicio más que vamos a realizar para nosotros que estamos en nuestro estado de gestación cuidar a nuestro bebé. Ay, me gusta, me gusta como me veo. Hasta siento que me debo de sentar con cuidado. Y es lo que deben de realizar todos ustedes, ¿verdad? Deben de realizar esos movimientos con cuidado. Al momento de levantarse sostener su mano en su rodilla y apoyarse para poderse levantar. En el momento de sentarse igualmente bajan y sin que haya un impacto en la rodilla hay que sostener con cuidado y volvemos a bajar. Vamos a realizar un ejercicio que es para glúteo y este va a relajar muchísimo a nuestro bebé porque le va a servir como si fuera una maca. Él ahí en ese momento se va a sentir ahí dentro. Ay, qué rico estoy sintiendo. Y va a tener muy buen oxígeno y muy buena circulación sanguínea. Muy bien. Nos vamos a colocar con las manos así hacia el frente y sin peso solamente vamos a levantar nuestra pierna hacia atrás. Y en este momento nuestro vientre queda hacia abajo. Cuida no jalar tu pierna o tu rodilla tan al frente para que no presiones a tu bebé. Vamos solamente a subir y a bajar lentamente. A subir y a bajar lentamente. A subir y a bajar lentamente. Y lo hacemos con la otra pierna 15 veces con cada uno. Cuatro series. ¿Qué quiere decir? Que vas a realizar 15 con una, 15 con otra, llevas una serie. 15 con una, 15 con otra y llevas dos series. Volvemos, 15 con una. Aquí solamente estoy haciendo tres, cuatro para mostrarte, pero si recuerda que son 15. Y 15 con la otra y llevamos tres series. Nuevamente, 15 con una y 15 con la otra. Y con esto completamos nuestras cuatro series. Porque cuando nos llaman de series, repeticiones, normalmente no sabemos a qué es a lo que se refieren. Para incorporarnos, de igual manera te sostienes, te apoyas y te incorporas. No hay que hacer movimientos muy bruscos para no lastimar a nuestro bebé. Entonces les explico que es cuatro series de 15 repeticiones. Las 15 repeticiones es 15 de un lado, 15 del otro, llevas una serie. 15 de un lado, 15 del otro, llevas dos. Y esas son nuestras series. Cuando completas una serie, cuando completas dos, cuando completas tres o cuando completas cuatro. Muy bien. Muy bien, amigos. Espero que estos ejercicios les estén gustando mucho. Aún no terminamos. Les voy a mostrar un ejercicio más. Vamos a bajar lentamente, como les había dicho en el ejercicio anterior, que nos debemos de incorporar poquito a poquito. En este ejercicio nos vamos a colocar con nuestra espalda en el piso y nuestras piernas hacia arriba. Les muestro cómo lo vamos a realizar. Vamos a colocarnos lentamente. Ya saben, ustedes deben de tener mucha precaución con nuestro bebé. Y nos vamos a ajustar con la espalda hacia el piso de esta manera. Nos colocamos con la espalda hacia el piso de esta manera. Y vamos a hacer pequeñas elevaciones de nuestras piernas. Así. Vamos a durar ahí cinco segundos y vamos a bajar. Lo más que podamos. De repente, si sientes hacer mucha fuerza en el estómago de tu vientre hacia tu bebé, puedes apoyarte en la ayuda de tu esposo, de tu mamá, de tu hermana. Ya saben, cuando estamos embarazadas, todo el mundo nos quiere ayudar. Entonces nos pueden ayudar ellos a bajar nuestras piernas y después elevarlas. Y nos vamos a mantener aquí cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a bajar y después volvemos a subir. Uno. ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Cuando estamos embarazadas aumentamos mucho de peso y nuestros pies empiezan a hincharse por el embarazo. Desde nuestras piernas, nuestras panturrillas, nuestros tobillos, nuestras plantas del pie, nuestros dedos, parecen todos unos tamalitos por el exceso de peso que se está cargando continuamente hacia abajo. Por eso es bueno elevar nuestros pies hacia arriba. Y aquí nos mantenemos un momentito y bajamos. También otro ejercicio que podemos realizar es colocarnos de lado, tanto de un costado derecho a un costado izquierdo, nos sostenemos con nuestro codo y nuestra palma de nuestra mano y nuestra cabeza y vamos a hacer pequeñas elevaciones con nuestra pierna. Uno, dos, tres. Siempre sosteniendo a nuestro bebé, ¿verdad? Con música bonita, música relajante, instrumental, música clásica. Y vamos a poner nuestra manita en nuestra pancita así para que nuestro bebé sienta nuestro cariño, sienta nuestro amor aparte de ejercitarnos. Nosotros también le estamos dando desde que está en gestación nuestro bebé un impulso para que se enseñe a hacer ejercicio. Quieren ustedes o no, cuando estamos embarazadas le enseñamos mucho a nuestros bebés de cómo comportarse después en vida. Es algo psicológico. A nuestros bebés se les queda. Si tú te pones a leer, tu bebé le va a gustar leer. Si a ti te gusta bailar, tu bebé le va a gustar bailar. Si tú te ejercitas, también tu bebé va a ser un niño sano después de su nacimiento. Igualmente lo hacemos del otro lado, nos levantamos lentamente, nos incorporamos y nos ponemos del otro lado de esta manera. Ya saben, su codo en el piso, la palma de la mano en la cabeza y vamos a hacer el mismo ejercicio. Levantamos, bajamos. Levantamos, bajamos. Respiramos con normalidad para que el oxígeno le llegue bien a nuestro bebé. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Un ejercicio muy bueno que nos ayuda para nuestras piernas es colocarnos en una pared de esta manera. Recuerden que todos nuestros ejercicios deben de ser con cuidado para evitar lastimar nuestro cuerpo y hacerle algún tipo de daño a nuestro bebé. Vamos a colocar nuestros pies así. Y aquí nos vamos a quedar unos minutos. A gusto. Puedes incluso cantarle una canción y sobarte tu pancita de esta manera y nos volvemos a bajar. Nos volvemos a subir y nos quedamos aquí unos minutos, relajadita, descansando. A gusto. Para que nuestros pies se bajen la presión sanguínea de nuestros pies y se desinflamen un poco. Puedes colocar trapitos calientes en las plantas de tus pies con manzanilla para que desinflamen un poquito y así te dejen de molestar, te dejen de doler. Evita utilizar zapato con tacón. Siempre en tu brazo utiliza zapato plano y aliméntate correctamente. Recuerda que el bebé que viene depende de ti para que nazca sano. Si tú te excedes utilizando zapatos de tacones, dañas la columna vertebral de tu bebé. Si tú no te cuidas en tu alimentación, a quien realmente le estás haciendo daño es a tu bebé. Si tú no consumes las vitaminas, el ácido fólico y el hierro que te recomienda tu ginecólogo, a quien le estás haciendo daño es a tu bebé. Y también recuerda hidratarte. No consumas bebidas alcohólicas ni cigarros tampoco, porque es muy desnudable ver. Me ha tocado ver mujeres embarazadas que están fumando y están tomando y eso realmente le hace muchísimo daño a la salud de nuestro bebé. Hay que cuidarlos desde el momento en el que sabemos que estamos embarazadas. Hay que cuidarlos. Me alegra muchísimo que me escriban y que me pidan apoyo con todo esto. De verdad, asistimos mucho. Berenice, Isa, Mari, desde Pénjamo, Guanajuato. Les mando muchos saludos. Aún no termina, nos falta un ejercicio más y vamos a realizarlo. Recuerden que tenemos que incorporarnos con cuidado. Levantando una pierna, nos sostenemos y nos volvemos a levantar con cuidado. Muy bien, para nuestro siguiente ejercicio les voy a recomendar que si tienen la posibilidad de comprar una pelotita de este tamaño, lo hagan. No tienen un gran costo, la pueden encontrar en Walmart, la pueden encontrar en cualquiera de esas tiendas, supermercados grandes o igual quizás en alguna tienda de deportes porque esta es una pelota especial para realizar deporte. Igualmente te va a servir para después de que ya hayas dado a luz y tengas a tu bebé, entonces te va a servir para volver a reatirmar tu vientre en esta pelota. Así es que te recomiendo que si puedes comprarla, la hagas. Y bueno, el siguiente ejercicio va a ser sentándonos sobre la pelota y haciendo pequeños círculos de esta manera. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando estamos embarazadas, el peso de nuestro bebé se carga hacia nuestra entrepierna. La parte central de nuestro cuerpo que viene siendo nuestra cadera, nuestra espalda baja y nuestra entrepierna terminan muy agotadas por el peso de nuestro bebé. Entonces es muy recomendable hacer estos pequeños. Déjenme acudir mi pancita. A ver, que esté cómoda mi pancita. Qué rico se siente estar embarazado y no lo estoy. Miren lo que es la mente psicológica. Muy bien. Entonces, con cuidado, sin que se nos vaya a ladrar nuestra pelota, vamos a hacer pequeños círculos con nuestra pelota para descansar. Recuerden que nuestra espalda baja, esta área de aquí está cansada. Nuestra cadera también y nuestra parte interna de nuestras piernas también está cansada. Entonces vamos a hacer círculos. Círculos, círculos para relajar esta área de aquí. Así. Si nos puede apoyar nuestra pareja que esté aquí enfrente de nosotros para evitar que nos vayamos a lesionar. Muy bien. Y con esta manera vamos a masajear la parte interna de nuestras piernas y también la parte de abajo de nuestras sentaderas que se nos agota muchísimo por el peso de nuestro bebé. ¿Sí? Varias veces. Evitemos dar saltos. Si lo puedes hacer lentamente, nada más para reforzar la área del glúteo, puedes hacer pequeños saltitos de esta manera. Pero si tu embarazo ya está muy avanzado, estamos hablando del octavo mes, octavo y medio o casi nueve meses de embarazo, no hagas esto. Porque ya la cabecita de tu bebé ya se debió de haber posicionado para estar lista para nacer. Entonces estos ejercicios los vamos a realizar, si los vas a hacer pequeños saltos, cuando tengas seis, siete meses de embarazo. Pequeños saltos. De no ser así, mejor evita dar los saltos y solamente haz círculos. Para no lesionar, obviamente no está ya aquí la cabecita, todavía falta 15 centímetros para que se baje bien por completo el bebé. El bebé baja hasta que ya estás en labor de parto, pero mientras el bebé ya está posicionándose. Entonces se está encajando entre tu cadera y tu pelvis completamente hacia abajo para el alumbramiento, sea cesárea o no. De todas maneras el bebé hace su proceso, ¿ok? Entonces vamos a hacer estos ejercicios para relajarnos. Recuerda que debes de alimentarte, es algo que si lo digo tres, cuatro veces es porque es muy importante que te alimentes correctamente. Come frutas y verduras. No consumas cosas nocivas. El café no le hace bien a tu bebé. Procura mejor tomar té de manzanilla, té de limón, té de hierbabuena, algo que refresque tu cuerpo y no dañe tampoco tu esófago. No consumas chile ni grasa, ya que también esto irrita al bebé. Todo lo que nosotros consumimos de cierta manera también lo consume tu bebé. Así es de que hay que procurar. Entre más nutrientes consumamos es muchísimo mejor para la salud y el bienestar de nuestro bebé. Muy bien. Al final hay que dar pequeño masaje. Ya les había dicho anteriormente en un video para embarazadas que debemos utilizar guantes látex. Y con un poquito de crema podemos demasajear nuestro vientre. ¿Por qué con guantes látex? Porque nuestro estómago se expande, nuestra piel se estira, hace un estiramiento y se estría. Así le salen pequeñas estrías por su estiramiento. Si tú rascas, yo sé que te da muchísima comezón. Si tú rascas con tus uñas o tratas de hacerle así, aunque no se hace con las uñas, vas a lastimar tu piel. Y para evitar lastimar nuestra piel hay que mejor utilizar guantes látex o mucha crema y aceite. Aceite menen puedes utilizar y sobar lentamente nuestra piel para evitar que se nos estrenen. No nos salgan estires, ¿ok? También en la parte de nuestras caderas, la parte de nuestros muslos, nuestros glúteos, todo esto, nuestra piel se estira y nos salen después del embarazo pequeñas rayitas blancas. Muchas personas que se rascan en exceso, las rayas les quedan un poquito rojas e incluso negras. Entonces para no evitar, perdón, para evitar esto y no ver las antiestéticas, tener una piel lo más bonita posible, no podemos evitar no tenerlas definitivamente. Son muy pocas las mujeres que después de su embarazo les quedan completamente el vientre limpio, pero hay que tener todos estos cuidados para que sea lo menos probable. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues como toda buena mujer embarazada me estoy tomando mi vasito de agua porque debemos hidratarnos sobre todo si estamos a temperaturas muy altas y les hago la recomendación que se cuidan muchísimo. Les mando muchas felicitaciones, Berenice, Isa, Mari. Muchísimas felicidades, qué bueno que siguen mi canal y ojalá que estos videos les gusten y les sirvan demasiado. Pongan aquí abajo su comentario, por favor, dale like a mi video que esto me ayuda y me motiva muchísimo. Suscríbete e invita a tus amigos y amistades, familia, perdón, a suscribirse también. Sígueme en mis redes sociales, arte rodriguez, rodriguezsol.87 en Instagram, rodriguezsol en Facebook y aquí me encuentras como Arte Fitness. Soy tu entrenadora personalizada y nos vemos hasta la próxima. Adiós.